Sabía que iba a ser un año distinto, pero no pensaba que fuese a ser un año que marcaría muchas etapas de mi vida, ya que muchas veces las etapas pueden ser personas. Pero también se desobra que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Se suele decir que la adolescencia es una etapa muy difícil, ya que muchos adolescentes son infelices aún teniéndolo todo. O muchos otros, un día están muy bien, otro día están muy mal, o incluso los que se comen la cabeza por absolutamente todo. Hasta por cosas que ellos mismos saben que le están dando la importancia que no tienen. Y ahí entro yo. Ahí está mi defecto. Soy una persona que me como la cabeza por absolutamente todo. Y menos mal que sean esas personas que me lo recuerdan, no te comas mal la cabeza. Pero este año me ha hecho reflexionar mucho sobre ese tema. Sobre que hay que darle importancia a lo que realmente la tienen. Que cuando una cosa tiene solución, pues se soluciona y punto. Que sí, te comes la cabeza al principio. Pero tiene solución. Preocúpate de verdad cuando algo no tenga solución. No entraba en mis planes hacer bachillerato este año. Es más, lo veía en una posibilidad muy lejana. Y es porque no tengo la suficiente confianza en mí. No confío en mí todo lo que debería. Pero también he aprendido que quien quiere algo, algo le cuesta. Muchas personas a lo largo de la vida te hacen sentir insuficientes. Y hacen que te replanteen muchas cosas. Incluso cosas que tú tenías muy claras. Pero yo sé que como persona he mejorado. Y nadie nace sabiendo. Y nadie aprende si antes no se equivoca. Y sí, somos capaces de todo lo que nos propongamos y de mucho más. Y que nadie te quite la ilusión que llevas dentro. Solo queda confiar en ti. Porque muchas personas inseguras al ver que tú lo puedes conseguir, te hacen sentir inservible. ¡Gracias!